a las 10 cierro yo yo me retiro, pues no me retiro aquí me voy a ausentar de acá ¿verdad? a las 10 cierro entonces trabajen este tiempo que les queda gracias a ti pues, o sea la verdad tendríamos que plantear primero la situación ¿verdad? como somos ¿verdad? 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 eh, sí pero, pero tendríamos tendríamos que plantear primero, o sea el contexto ¿verdad? de que somos, o sea amigos, compañeros de trabajo o sea, hay que plantear primero eso para poder iniciar el pienso yo ¿verdad? Podría ser un cambio de compañeros de trabajo porque si bien nos hemos dado cuenta que hemos hablado más de de estar en en clases o ser compañeros no sé qué dicen ustedes sí 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 compañeros de trabajo sí podría ser o como podría ser solo un día uno habla así saludo general y ya las tres saludamos digamos lo mejor el saludo contesta el otro y después como está pero como sea tal vez sería de que como que se fuera Humberto para nuestro jefe pienso y ya 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 digamos que nosotros somos los trabajadores y que nos pregunta también algo de no sé o sea primero buenas tardes digamos y nosotros sí buenos días ¿verdad? buenas tardes respondemos todos y después no sé nos pregunta cómo se ha sentido usted en el trabajo por ejemplo y así para que respondamos las tres pienso no sé porque si se inicia como que hola cada una sí es más complicado ¿verdad? Sí pero que sea más diferente sería mejor o sería algo diferente está bien lo que Emilio dice sí podría ser está casado mejor cómo está su esposa sí 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 se supone que ya nos conoce podría ser cómo va el estudio qué tal la familia sí 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 ¿Cuántos hijos tiene? Tal vez se me ocurre que, como usted mencionó, que podría ser que usted llega temporalmente, o sea, nombrado temporalmente. Entonces, podría ser que usted se presente con nosotros y nos pide a nosotros que cada uno se presente y cuente algo personal, ¿verdad? Sí, presentarse al jefe y usted a su vez nos pide a nosotros que hagamos lo mismo, ¿verdad? Sí, pero tendríamos... Gracias. 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 también le podríamos preguntar ¿no? para que expandir más la conversación tal vez inventarnos algún problema que tengamos que solucionar y estamos buscando la solución sí sí Gracias. Tal vez, ¿sí? Ver cuál sería el plato fuerte, la entrada, el postre. Y la bebida. Ah, bueno, entonces, en todo caso, usted empezaría, ¿sí, verdad?, desde el principio nuevamente, o sea, dándole la bienvenida, o sea, presentándose, que es el jefe sustituto, que bienvenidos al restaurante, o sea, estoy muy feliz de unirme al restaurante tal, no sé, para que ya, como que ya podamos hablar, ¿verdad?, de un menú después. Entonces sería, sí. Sí. Está bien, sí, sería bueno. Pero entonces ahí tendríamos que ver también qué responde, o sea, digamos de que ahorita Julio, por ejemplo, y en la otra pregunta responde Nati, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto, por ejemplo, pregunta directamente para Nati? Nati, ¿cuánto cree que va a costar el plato fuerte? Ah, bueno, entonces Nati dice, ¿verdad? Después, Julia, ¿usted qué precio cree darle a la bebida, por ejemplo? Así, para que no respondamos como que al mismo tiempo también, ¿verdad? Sí. Sí. ¿No? O podría ser frutos. Sí. Ajá. ¿Por chat o con Michael? Sí. 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 Sí, sí. Yo. Yo, pero sí sería como dar opciones, ¿verdad? La respuesta sería como opciones. Ah, muy bien. Gracias. Sí, que entonces que el menú ya lo organizamos y nos reunimos en una próxima vez o algo así. Sí, está bien, compañera. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí. No, ya, ya es algo extra, ¿verdad? Sí. No, ya es algo extra, ¿verdad? Muchas gracias. No, ya es algo extra, ¿verdad? No, ya es algo extra. 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 Gracias.